Esta película, Huachicolero, es un proyecto que iniciamos en el 2016, en las visitas que de pronto yo hago a familiares y amigos en Irapuato, Guanajuato, que es de donde soy originario, y estando allá escucho de este fenómeno del cual hasta ese momento no se sabían mucho en otros lugares más que en lugares cercanos a una refinería, como lo es Irapuato por la refinería de Salamanca, y es algo que está constantemente en pláticas con todos los que viven allá, entonces la primera vez que lo escuché se me hizo algo rarísimo, algo de lo que no había escuchado, pero inmediatamente me refirió como a esta onda del western de asaltantes de caminos, pero contemporáneos que robaban gasolina en los ductos, en las carreteras del Bajío. Dije, esto es digno de hacer una película, como el tipo de películas que me gustan a mí, pero a la vez también es importante hablar de algo de lo que está pasando en mi estado natal. Y empezamos a desarrollar una historia donde se pudiera hablar de este contexto, de tal manera que no fuera documental, pero que sí pudiéramos hacer una historia de ficción basado con un poquito de la información que había hasta entonces, que no era mucha, en los medios locales algo había y un poco de lo que escuchabas por ahí. A la par el fenómeno va creciendo o no sé si a lo mejor ya estaba igual de grande, pero más bien nadie había hablado de eso y empiezan las investigaciones, se empieza a salir en Televisión Nacional, ETC va subiendo de nivel hasta que hoy hay una guerra en contra del huachicolero y pues mientras nosotros terminábamos la película se va dando todo a la par, ¿no? Es raro porque mucha gente piensa que esta película no la inventamos ayer, pero pues llevamos tres años dándole con todo. Ahora estamos muy contentos de saber que se va a estrenar en un festival tan importante y prestigioso como lo es el Festival de Tribeca.